¡Hola, hola! ¡Todos sean bienvenidos a... ¡Divertidos! Ella es Isabela, tiene 10 años, le encanta jugar y cuando grande quiere ser ingeniera electrónica. Ella es Diana, tiene 11 años, le encanta jugar y cuando grande quiere ser actriz. Ella es Natalia, tiene 10 años, le encanta jugar con los animales y cuando grande quiere ser veterinaria. Él es Jerónimo, tiene 9 años, le encanta jugar videojuegos y cuando grande quiere ser bacteriólogo. Las vitaminas se encuentran en las papas fritas, ¿falso o verdadero? Jerónimo, ¿qué nos dices? ¿Al micrófono? Falso. Preguntale a la teacher, Dani. Muy bien, tienes ya un punto en falso o verdadero, ya que las vitaminas no se encuentran en las papas fritas, sino en las frutas y verduras. En sus marcas, listos, divertidos. ¡Uy, qué es eso! Ya vieron en la casa. Muy bien. Debe salir la boca muy grande. Grande, abre. Grande, grande. Para comer. Grande, Jerónimo, grande. ¡Uy, qué es eso! Jerónimo, primera oportunidad. Jerónimo, ¿qué será? Debes estar listos, vamos todos. Que la pasaremos divertidos. Triqui, triqui, traje divertido. Es una aventura divertido. No te compas, pa' que es eso. ¡Vamos, chicos, pa' que es eso! ¡Divertidos! No vas a utilizar la mano, Yami. ¡No, qué es eso! ¡Súbete que estamos divertidos!